Más información www.mesmerism.com En realidad, esta idea del conjunto, que es el término propiedad y el término reconocimiento. A ver si encuentro. Nace de una... Se nos ocurrió a partir de una línea de... de una cita de uso. Yo no sé si usted está de acuerdo. A ver si le encuentro. De una cita de uso en el contrato social. Y se usó lo siguiente. Resulta fácil ver que todos nuestros trabajos, es decir, todo lo que hacemos, están dirigidos a sólo dos objetivos. Que son los lujos de la vida para uno mismo, es decir, las cosas, y el reconocimiento por parte del demás. Yo... Acá me usó, a diferencia de toda esa motivación estoica que yo mencionaba, me parece que en la primera reunión, de que se trata de avaricia, deseo... Se está diciendo que hay dos, que son el reconocimiento por parte del demás, y la propiedad de las cosas. Y esta... Y estos dos términos, me parece que la vida designan, como dos... Las dos fuentes mayores de la cognitividad humana. Nosotros hemos visto, digamos, un recorrido, un poco somero y abierto, como todo siempre queda abierto en relación al problema de la propiedad, aunque algunos filósofos han dicho en relación a la propiedad. Y ahora vamos a entrar, entonces, a este otro... A este otro término, a otro tema, que indudablemente viene mucho más reducido desde el punto de vista del tratamiento filósofo. Por ejemplo, reconocimiento... ¿Qué es lo que tiene en su concepto? La verdad, conocimiento. Hay en la filosofía una teoría del conocimiento que la acompaña desde que nace, pero no hay una teoría del reconocimiento. El reconocimiento, como problema, aunque haya alguna mención ocasional, como por ejemplo esta de Bouchard, es mucho más reciente. Y yo diré que tiene su área filosófica plena a partir del idealismo alemán. El idealismo alemán, digamos, el movimiento que se constituye cuya tres mayores cabezas son Schelling, Fichte y Hegel. Suelto con Fichte y con Hegel. Lo que yo voy a proponerles, ahora este primer tramo del encuentro, es ver un tema, un pasaje, donde Hegel adjudica una centralidad al programa del reconocimiento, que es un pasaje a la Fenomenología del Espíritu, que es una obra, una de las obras más importantes, Hegel, pero complicada y todo diría yo. Bueno, ¿qué es lo que...? Ustedes saben que uno, por lo tanto, pensador central del idealismo alemán, cuyo nombre se vincula, en particular, a la dialéctica y a la filosofía de la historia. Y que, de alguna manera, es antecedente o que es la nutriente filosófica de lo que va a ser después el materialismo dialéctico, el materialismo histórico de Cáenz Marx. Sólo que Marx va a ser una inversión materialista de la filosofía idealista de Hegel. Pero, fundamentalmente, la base filosófica de Marx, por lo menos tradicionalmente considerado, está en la filosofía de Hegel. Para Hegel, la filosofía de Hegel es una filosofía del Espíritu, por la cual, en realidad, se lo digo, le digo un cuantito muy rápidamente, porque hay un Espíritu que, en su comienzo, es abstracto, que sale de sí mismo de manera dialéctica, se pone como su otro, es decir, como naturaleza, y comienza una filosofía de la naturaleza. Hay todo un pénico del Espíritu, todo un recorrido, hay una sustancia única, que es la sustancia Hegeliana, que es teleológica, que se orienta a una reconciliación consigo misma, a una vuelta, sí, de esta salida, a través de una historia, de una historia universal, en la cual la sustancia, o el Espíritu, se realiza a sí mismo, se interioriza, se reconcilia, o se conoce a sí mismo. Un libro de una lógica, que establece, que aprende, cómo es la lógica de todo este curso de cosas, y esa lógica es la dialéctica, y está expresado un libro, en la lógica, precisamente Hegel, en la lógica, que ahí dice Hegel, la lógica, fíjense, es, en la lógica, está dicho, cómo es el pensamiento de Dios, antes de la creación del mundo. ¿Usted ve? es una metáfora, obviamente, no es que se metió en la cabeza de Dios, está diciendo, y no hay creación del mundo tampoco, porque no es Dios, personal, porque estamos, en la lógica, Dios es el absoluto, el absoluto. Después una filosofía de la naturaleza, después una filosofía, que él llama, del espíritu subjetivo, del espíritu objetivo, que es la vida de los pueblos, en la historia. Y después, la filosofía del espíritu absoluto, que es, la llegada del espíritu, que es reconciliarse consigo mismo, volver así, es la reunión dialéctica, donde el espíritu se hace concreto, y donde se hace, universal, universal cómodo. Todo esto es la filosofía, dicha muy soberanamente, de Hegel, ¿no? Por ejemplo, popularmente, hace un momento atrás, en general, hay un punto de llegada, de todo este curso, de cosas del espíritu, que sería una especie de fin de victoria, ese motivo del fin de victoria, que lo hizo popular, trans y cultural, que es un mundo intelectual, en el Parlamento del Estado, que levantó mucha polvareno, levantó mucha, mucha destrucción, por ejemplo. Lo siento que parqué, de todas maneras, yo, ayer le decía, que él tiene una, una frase que dice, todo lo real es racional, y todo lo racional es real. Es decir que en cosas, hay reloj, una lógica dialéptica, pero que es, digamos, polémica. La razón pederiana, es una razón bélica, es una razón apasionada, todas estas cosas, lo decíamos antes de esto. No hay que pensarlo, como una especie de razonabilidad, en el sentido de que nosotros podemos, podemos darle. Y es, es, es la historia que se realiza en los pueblos, y que se realiza el espíritu a través de los pueblos. Hay pueblos históricos, que van, a través de los cuales el espíritu se vuelve cada vez más concreto. En, en este contexto, que ha sido dicho muy rápido, en la filosofía, en la filosofía, en la fenomenología del espíritu, es el estudio del cortejo de las sucesivas figuras del espíritu, que después el espíritu se va realizando. Fenomenología, hay que decir eso, de manera que el espíritu va apareciendo, históricamente, hasta, de venir, unida consigo mismo, unidad dialéctica, absolutamente reconciliada, autoconocida, absolutamente, en la filosofía, que sería el movimiento del espíritu. Ahí el fenomenología del espíritu, tiene un paso, un motivo, muy importante, que es lo que se conoce como el nombre, dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo. En realidad son unas muy pocas páginas, seis o siete páginas, muy intrincadas, muy difíciles, a prevención. Pero que, en la década del treinta, hubo un filósofo en Francia, que se llama Alexander Coyer, que hizo unos cursos de introducción a la fenomenología del espíritu, muy importante, muy importante. En realidad, hubo dos filósofos franceses que introdujeron a Hegel, franceses en oeste, yo les dije que era el que era ruso, Coyer, en este curso sobre la fenomenología, que fue un curso muy, así, por ejemplo, el curso donde asistieron Sartre, Simone de Beauvoir, Georges Bataille, Merleau-Ponty, o sea, toda la intelectualidad francesa de la época, asistieron a estos cursos de Coyer sobre Hegel, una lectura hecha en clave existencial y así seguido. El otro gran introductor de Hegel en Francia, se llamaba Jean Hippolyte, y de Jean Hippolyte habla Foucault en el discurso cuando él accede al Colegio de France, como uno de sus maestros, y Jean Hippolyte, además de tener libros sobre Hegel, y sobre la fenomenología, tiene una traducción de la fenomenología del espíritu, que dice Foucault, fíjense esto, que los alemanes aprendían francés para leer la traducción de Hegel, ¿qué hacían? Porque, claro, ¿qué hace? ¿qué hace una traducción? Una traducción abre el texto, no solamente lo traduce sino que de alguna manera lo interpreta y lo explica, ¿no? No. Esto siempre lo he grabado, ¿no? Los alemanes estudiando Francia, para leer a Hegel en la traducción francesa de Foucault. Bueno, lo cierto es que Hegel, en ese capítulo de la dialética que habíamos listado, Hegel y Koyal, digamos, porque yo lo que voy a seguir ahora que voy a hacer referencia, va a ser algún tópico de esta lectura de Foucault, que debían hablar de Hegel. Nosotros vamos a encontrar acá un origen de la política no naturalista, un origen de la política y una génesis de la circunstancia política totalmente alternativa a la de Hobbes. Creo que Hegel, cuando está pensando el problema del reconocimiento, y está pensando una motivación moral al origen de la política que no tenga que ver diferente al tema, al motivo del miedo a la muerte violenta, que era lo que impulsaba el movimiento que llevaba en Hobbes a la constitución del poder. Hegel no tiene que ver con esto, sino que justamente hay una dialética de otro tipo en otra dirección. Hegel dice lo siguiente, El ser humano comienza por ser humano. Lo primero que tiene una certeza, una certeza sensible de lo real. Nosotros, a través de esa certeza sensible, lo que nos proporciona esa certeza es la existencia de lo real. Sin embargo, de lo real, sin embargo, no es a través de la certeza sensible, de la sensibilidad que accedemos a la verdad de lo real y ni siquiera a la verdad de nosotros mismos. Lo que Hegel se va a preguntar en ese pasaje es cómo es que se produce la autoconciencia, la conciencia de sí, en la humanidad. Cómo se revela la autoconciencia en la humanidad. Lo primero que comienza siendo dado es un yo natural, pero precisamente de lo que se va a tratar es recuperar ese yo natural por un yo natural. El yo natural va a quedar suprimido por un yo espiritual. Y que eso es propiamente hablando de la humanidad, la humanidad revelada. Lo que Hegel va a tratar de explicar es cómo es que se produce ese paso de la certeza sensible de un yo natural a un yo que tiene otro carácter. que se sobrepone a la naturaleza. El yo natural, al igual que por ejemplo el animal, comienza por ser deseo. Fíjense que el deseo animal es muy... Dejen en cuenta que, por ejemplo, esta realización, esta concreción paulatina o histórica del espíritu se da a partir de un trabajo de la negatividad sobre lo positivamente dado, sobre lo dado, sobre lo natural, sobre lo que hay. Y todo el trabajo de reconciliación del espíritu consigo mismo significa un trabajo de negatividad sobre lo positivamente dado. Por ejemplo, el conocimiento es un trabajo de lo negativo. Significa, como decir, sustraer a lo que está dado a su carácter natural y elevarlo a una espiritualidad para Hegel. Pero hay un grado elemental, más elemental de negatividad que es el deseo. El deseo destruye lo dado para incorporarlo a sí mismo. Eso es el deseo animal. Es un deseo de objeto. Es un deseo que está tomado, que está capturado por un objeto natural. El deseo animal. Y el deseo humano, en cierta medida, en cierta dimensión, también es así, pero, en realidad, lo que el deseo desea cuando es humano, no es un objeto natural, dice Hegel. Sino que lo que un deseo desea es otro deseo. Es un deseo, uno no desea un objeto. Digamos, para ser hombre, hay que, ser humano, hay que sobreponerse a la ley natural del deseo, que es un deseo de objeto natural, y direccionar el deseo a un objeto no natural. Ese objeto no natural que el deseo desea es otro deseo. Es otro deseo. La historia humana revelada es la historia de los deseos deseados, de los deseos que se desean. Y también deseamos, una vez que deseamos el deseo de otro, deseamos los objetos mediados por el deseo de otro. Los objetos son deseos porque otro deseo lo desea. Tomemos el caso, Hegel usa el ejemplo, el coyer, el ejemplo del matrimonio. El matrimonio no es un deseo de un cuerpo natural, esencialmente, puede ser también eso. Es el deseo de un deseo. ¿Qué significa el deseo de un deseo? Es el deseo de ser deseado por otro. Cuando nosotros decimos ser deseado, esto equivale a ser reconocido. Ser reconocido. El deseo animal es un deseo de objeto natural, el deseo humano es el deseo de otro deseo humano. Acá, en esta dialética, en esta dialética del deseo, comienza la revelación de la humanidad. El origen, digamos, pleno de la humanidad. El individuo humano siempre se trasciende en sí mismo, ¿no? El individuo humano, todo individuo en realidad, para que él busca ser lo que no es. Busca negar lo que lo niega. Busca negar la negación. Está siempre, como decir, impulsado hacia lo otro de sí. Está constituido dialécticamente. Eso es lo que quiere decir Hegel, ¿no? El individuo humano, toda cosa lleva a la muerte del individuo. Esto lo habíamos hecho. Es decir, el ser humano existe. Existe, que significa existir, estar siempre impulsado hacia fuera. Existir fuera es estar fuera. Eso es lo que el hombre es un inquietud de sí, un inquietud permanente de sí. Está como habitado por el infinito. Esto es muy importante en la filosofía de Hegel porque el infinito no es algo que está en otra parte, que sucede más allá de las cosas, sino que el infinito es la negación del límite. Es decir, hay una dialéctica del infinito que muestra la unidad del infinito y del infinito. Lo infinito es lo que desestabiliza las finitudes, las determinaciones. Es lo que arremite contra el límite. Hegel usa muchas metáforas, ¿no? Es la cólera de Dios que arremite contra el mundo. Es una metáfora, ¿no? Es que Dios arremite a poder. Pero todas las cosas están en una permanente borrachera, en una permanente inquietud, en una permanente transformación, donde las identidades son diferentes de sí mismas. Eso es la dialéctica. Toda cosa es diferente de sí misma. No es idéntica a sí misma. No, el principio de identidad se rompe con el concepto. Eso quiere decir que el hombre existe. Y tiende a ser deseado, es decir, a ser reconocido. Primera cosa importante en relación, por ejemplo, a toda la antropología que nosotros mismos fragmentadamente del siglo XVII de Cox. Lo principal, por lo tanto, el motor de la humanidad no es la inclinación o el deseo de autoconservarse, sino que si no, el motor fundamental de la humanidad es el deseo del deseo de otro. Y acá ya estamos en el mundo del espíritu. En cambio, la autoconservación es el principio no solamente de los seres humanos, sino del principio de los animales. El principio de la naturaleza es el principio de autoconservación. Pero el hombre, para ejemplo, no es un ser esencialmente natural. Es un ser espiritual. Que, por supuesto, empieza por ser naturaleza, pero se sobrepone a ella a partir de esta dialéctica. Este es el principio con el cual se sobrepone a la naturaleza. La filosofía de Hegel, le gustaba decir a Courier, es una filosofía de la muerte. La muerte es el trabajo de lo negativo sobre lo que está sobre la luz del miedo. Es lo que redimente contra lo que hay, pero no para simplemente destruirlo, sino para elevarlo a una instante ciudad de espiritualidad superior. Esta es la famosa diálisis de Hegel. Es decir, es tesis, antítesis y síntesis. Donde los términos antitéticos no se suprimen simplemente, sino que se transforman y se conservan de otro modo. Esta es la filosofía de la muerte, la filosofía de lo negativo. Hegel tiene una metáfora inocerante que dice que el hombre es la muerte misma que vive una vida humana. Quiere decir que el hombre es la muerte misma que vive una vida humana. Quiere decir que el hombre desea y destruye lo que tiene del ángel. El hombre habla y por lo tanto captura. El lenguaje ya es un grado de espiritualidad. Captura lo que es un hombre y lo interioriza a través del lenguaje. El hombre conoce. El hombre transforma técnicamente al mundo. Hay otra metáfora de Hegel que puede llegar a no ser muy simpática, digamos. El hombre dice que una máquina o un martillo es una entidad. Estamos más cerca del espíritu con un martillo que con un niño que nace. Porque el niño que nace es un fenómeno puramente natural. En cambio, cualquier instrumento o la máquina o la técnica son formas de destruir lo natural para suprimirlo y elevarlo a un lado de espiritualidad. Es decir, la razón refiere violencia. Es la violencia contra lo que está fijo delante, puesto delante. Nosotros podemos pensar cuánto de todo esto tomó Marx después. En otro nivel tratando de pensar otras cosas y demás. Este es el idealismo género, pero que desde otro punto de vista es materialismo, dice Marx. Porque ve la realidad como un conjunto de fuerzas en conflicto. Claro, él lo llama espíritu. Pero en realidad esa dinámica de fuerzas en conflicto, de tensión, en lucha, esa es una dimensión materialista del idealismo alemán que género. En tanto dice Marx que hay alguien que es un materialista, ex profesor como Feuerbach, y sin embargo para él la conciencia es un espejo de cosas fijas. Y entonces esto es una dimensión idealista del materialismo fórico. Entonces acá empieza, digamos, el origen de la autoconciencia. El hombre anonada, anonada es una palabra fideal, ¿no? Es decir, introduce la nada en la naturaleza, anonada en la naturaleza con sus prácticas, con su conocimiento, con su saber, como ustedes lo quieran llamar. El origen de la autoconciencia es la puesta en riesgo de la propia vida. El riesgo de la propia vida. El origen de la autoconciencia es la capacidad de arriesgar la vida y aceptar la muerte. La muerte es una figura, en este colegio que nosotros estamos relevando, es una figura, digamos, de la espiritualidad. Porque lo que hace la muerte es... La muerte, no hay que pensarla como una cosa biológica, ¿eh? Alguna. La muerte es el trabajo de lo negativo sobre lo positivamente dado para su elevación a niveles de espiritualidad cada vez más concretos. El ser humano, en cuanto a la muerte que vive la vida humana, es libre en la medida en que es capaz de arriesgar, de no estar capturado por el principio de la autoconservación. Es decir, de no estar capturado por los naturales. En la medida en que arriesga su ser natural, en la medida en que se abre a la muerte, se revela su libertad y su humanidad. Su libertad y su humanidad. El origen del autoconsignia, uno nunca es... Ningún ser humano es lo que ese ser humano piensa en sí mismo, sino que la verdad de un ser humano se revela a través de otro, mediado por otro. Y se revela en la lucha. Un ser humano no es algo, sino que se revela en un devenir. No es una sustancia ya nada, no es nada dado. Todo está, como decir, inclinado a, todo está a punto, todo existe, está fuera de sí. Y mucho más que el ser humano. Entonces, el origen del ser humano y el origen de la autoconsciencia es una lucha a muerte por el reconocimiento entre dos desechos. Entre dos desechos. Una lucha a muerte por el reconocimiento. Este concepto de lucha a muerte es un concepto absolutamente central. Hay dos deseos que buscan ser reconocidos unos por el otro. Y entran en lucha. Antes de entrar en lucha, no se sabe quién va a ser finalmente reconocido y quién va a ser reconocido. Esto no está preestablecido, sino que se sabe en la lucha. En el salir, puede decir, aceptar el combate. Para Hegel, la verdad de las cosas se revela en la lucha, en el combate, en la interiorización, en el mundo. Se burla de todo lo que, en cambio, se considera como un punto, del paso por el mundo, del paso por la historia, del paso por la adversidad de las cosas, como armas bellas, digamos. Se burla de las cosas, como armas bellas, y dice, no, definitiva, la verdad es cosa, lo sé, se revela en la exterioridad. Por eso, porque Hegel, la guerra, es una figura espiritual. Es la verdad de un pueblo, es una figura espiritual. La guerra. Cuando un pueblo sale de sí, y de esa manera encuentra la verdad de sí. Nadie sabe quién es, hasta tanto, hasta tanto, no ha entrado en lucha y ha vencido o ha sido vencido. Lucha o muerte, es una figura espiritual. Lucha o muerte, en el que se produce algo muy extraño. En esa lucha o muerte hay un momento, en el cual alguien de los dos retrocede. Es decir, hay alguien que teme la muerte, que teme morir, hay alguien que busca autoconservarse, es decir, autoconservarse, alguien que está capturado por los naturales, que queda capturado por los naturales. Y el otro, en cambio, hay alguien que no retrocede, hay alguien que no le importa autoconservarse, hay alguien que pone en riesgo su vida natural, hay alguien abismado en la muerte, hay alguien que avanza. A partir de ese punto se decide quién es amo y quién es esclavo. Para ejemplo. El esclavo es el que no quiere morir, el esclavo es el que retrocede. La lucha-muerte nunca es amorable, finalmente. ¿Por qué? Porque si alguno muriese, quien quede en vida no sería reconocido, no habría quien reconozca. La ideal es que caigamos al esclavo no produce destrucción, produce sometimiento. Pero no se sabe a priori quién va a ser amo y quién va a ser esclavo. Esto parece que es el resultado, la revelación de una lucha. Y que es que entra la realidad humana. Un hombre en el estado naciente no hay simplemente hombres. Cuando hay hombres se agende a ser humanos, ¿no? O se es amo o se esclavo. Siempre hay un proceso. Esto que Hegel está explicando acá es... No está hablando de un hecho empírico, aunque alguna vez tuvo lugares con un primer hombre y el segundo hombre, ¿no? Está hablando de un instrumento. Un instrumento que nos explica la historia, nos explica los vínculos, las relaciones, las relaciones de las clases, yo estoy aquí en la relación de los sexos. Es una estructura. La sociedad no es humana a menos, a menos, que implique la dominación. La sociedad se revela como humana en esta dialéctica, a resulta en el cual va a quedar un amo y un encargo. Va a quedar un amo y un encargo. La realidad humana revelada en esta dialéctica del ambiente en el trauma en el caso de Hegel la historia universal. ¿Esto es universal? La guerra, esta lucha, la muerte, es el motor de la historia. Su discípulo, Carlos Marzo, parece una cosa que se parecía, ¿no? La violencia es la partera de la historia. Solo que no será tan de guerra de deseos para Marx, sino que lo que hace Marx es traducir, en términos materialistas, es logos y a ver lo que es Hegel. Pero fíjense que hay, lo primero que nosotros tenemos que ver acá, en esta filosofía, en esta motivación fundamental, ¿no? Todo el existencialismo francés le confirió a este tema. Hegeliano, este dialéctico, Hegeliano del agua en el clavo, un lugar absolutamente central. Lo primero que hay que ver acá es que no hay reconocimiento mutuo, posibilidad de reconocimiento mutuo. Hegeliano, después vamos a ver, acá con Hegeliano empieza toda una filosofía del reconocimiento que nos va a llevar a otros estudiosos que tratan de explorar la posibilidad precisamente de un reconocimiento. Pero en Hegeliano, no. Ser reconocido, o se reconoce, o ser reconocido. La voz pasiva, el verbo, es fundamental, ¿no? Ser reconocido. La lucha, la dialéctica hablamos de Hegeliano, una lucha por ser reconocido, por otro. Ser reconocido por otro significa apropiarme del deseo del otro. Apropiarme del deseo del otro. El Hegeliano está encadenado del ser nada, al ser natural. Es más, trabaja en la naturaleza para el amo, para el gozo, para producir cosas que sirven en el gozo del amo. En cambio, el amo reina sobre el ser dado. Gracias a que aceptó la muerte, a que no temió la muerte, es decir, el espíritu, es capaz de reinar sobre el ser dado. El esclavo está capturado por el ser natural, donde trabaja, ¿no? En medio del cual trabaja. Ahora, fíjense lo que pasa, según Coyer. Fíjense lo que pasa. El amo está en un callejón sin salida. Y hay un elemento trágico que en este punto se produce en la dialéctica del amo y el saldo. Porque los dos deseos que entran en lucha, que entran en guerra, buscan ser reconocidos por un igual. Y en el momento de la lucha, de entrar en la lucha, son dos iguales. En el cual uno vence, es que no retrocede, y el otro vencido, pero no retrocede. Pero en el momento, en el exacto momento, en que el amo se constituye como amo y el esclavo se constituye como esclavo, El reconocimiento del esclavo pierde absolutamente el valor. ¿Por qué? Porque el esclavo ya no es sustentivo. Una vez que el amo ha capturado, se ha apropiado del esclavo como un instrumento, y una vez que se ha apropiado del deseo del esclavo, y una vez que el esclavo reconoce al amo, ese reconocimiento para el amo ya no tiene valor, ningún valor. Entonces, esto es como una dimensión trágica de la dialéctica de la humanidad. ¿Se entiende por qué? Solamente me interesa, digo, ser valioso y ser deseado por un igual, o por un otro significativo, que el esclavo deja de serlo apenas y convierte en el esclavo. Es decir, si el problema del deseo de otro tenía que poner el objetivo en la dialéctica del reconocimiento, antes de que uno se convierta en un esclavo, en un momento, y que se convierta en un esclavo ya no tiene valor. ¿Esto es aquel, dicho así, o es Collier, el liderador interpreta? No, es Collier. Esto es Collier. Y, es más, Collier es una interpretación que se extralimita, es una interpretación del tejido marxista, de la dialéctica dinámica. Todo esto que viene ahora, sobre todo, no está en que... ¿Qué pasa, entonces? Se produce una inversión dialéctica de la relación con el esclavo que se había constituido a partir de la lucha-muerte. El esclavo, que había sido derrotado, que había sido condenado al trabajo con lo natural, merced al trabajo y a la negatividad del trabajo, logra sobreponerse a la naturaleza. No a partir de la posia del riesgo y del enfrentamiento a la muerte, como en el caso del amo, sino a partir del trabajo. El trabajo lo que hace es espiritualizar a la naturaleza. El trabajo, que al principio, él es un instrumento del trabajo del amo, pero paulatinamente, lo que el trabajo le permite al esclavo es enseñorearse de la naturaleza, elevarse, sobreponerse a la realidad natural. ¿Tiene que no alienarse? No alienarse. Si ustedes creen, hay una destrucción de la naturaleza y una sobreposición de la naturaleza y una recuperación del esclavo consigo mismo, pero que ya deja de ser esclavo cuando se sobrepone a la naturaleza. Se puede hablar de desalienación en ese sentido. Pero siempre hay alienación y desalienación. Alienación y desalienación. Realidad es que suprime ese concepto. Desalienación. Unión humana. Unión humana. Unión humana. Por lo tanto, el amo no tiene salida, el amo no quiere perder su reinado sobre lo que es, y la única salida posible es la supresión de la esclavitud mediante el trabajo. No se trata de haber no tenido la muerte y haberse constituido como amo, sino de haber pasado por la esclavitud y haberse, ¿cómo decir?, desujetado de ella a través de la propia acción, a través, a partir del trabajo. Este es el, digamos, el giro que le da coer a esta dialéctica herediana del amo y el esclavo, suprime dialécticamente la esclavitud. Por lo tanto, libre no es el amo, sino el esclavo que ha dejado de ser, merced de su propio trabajo. La historia es la historia del esclavo trabajador, que suprime su condición, merced a su acción, merced a su actividad. No el amo que está fijo como amo y que deja el reino natural lo dado tal cual está, sino el esclavo trabajador. Hay una supresión dialéctica, inversión dialéctica de la originaria dialéctica de la unidad dialéctica en la unidad del clavo. No hay posibilidad de reconocimiento público. El amo no puede admitir que el esclavo deje de serlo, porque si no, el deje de ser amo, y quiere seguir reinando sobre lo natural tal y como existe. Y que, de una manera inopinada, es capturado, es recapturado por lo natural, a resulta de todo este proceso tal y como existe. En tanto que el esclavo se eleva de la naturaleza a través del trabajo, merced al trabajo. El amo le quita el trabajo. El amo le quita el trabajo. Pero él siempre esclavo, trabajaba con él su sangre. Sí, el trabajo está ligado, pero de esa manera trabajaba. El amo le quita el esclavitud. El amo le quita el esclavitud. El amo le quita. Pero él no le quita el esclavitud. No le quita nada. El amo quiere ser como esclavo, lo que pasa es que hay una especie de insatisfacción El amo, el acuerdo de reconocimiento del esclavo, tiene ningún parámetro. Va a ser una cosa. No un deseo humano, sino una simple cosa. ¿No? Por eso hay un callejón sin salida de la conciencia de la humana. Perfecto. El trabajo es libre al esclavo. El formalismo de la historia pertenece, por tanto, al esclavo trabajador. El trabajo crea un mundo real, objetivo, es decir, no natural, no dado, un mundo que es producido por una negatividad, que es la negatividad del trabajo, un mundo que deviene, un mundo histórico. El dato es que el amo ha perdido todo cartas de negatividad y es contemporáneo, complementario con el mundo tal y como está hoy. Por lo tanto, este es lo fundamental de la opinión. Este diálogo, esta lucha por el reconocimiento, no es la naturaleza lo que está a la base de la humanidad, sino precisamente el espíritu que se manifiesta en esta dialéctica de deseos de una manera rudimental y de una manera cultural. Esto hay muy resumidas cuentas. Fíjense que ya tenemos un origen de la humanidad, de la humanidad cultural que es totalmente alternativo a la pasión del miedo, que estaba aquí al central, que tenía una presencia plena, en Hobbes, en el que el sufrieto nos va a hacer. Esto no... Dejando hablar de la interpretación de Coya, el tema del reconocimiento, la palabra reconocimiento tiene, yo busqué en el diccionario de la PNK, tiene 17 aceptos. Muchos, ¿no? Y que es un tema absolutamente central en la política, en la política contemporánea. Hay... ¿Algo me interesa por un punto final? Hay, digamos, este tratado, digamos, de escribir de manera muy subcinta, lo dejo, lo atento aquí, para tomar otro tema después de hacer una síntesis, vamos a trabajar medianamente. Vamos a hacer como una íntesis. Pero antes de pasar a eso, ¿hay alguna observación, alguna duda? ¿Qué es lo que quieren manifestar? ¿Qué quieren plasear? ¿Qué es lo que quieren manifestar? Ustedes ven, además, sobre todo, esto es lo que es muy importante, el conflicto con Hegel no es un conflicto con esposas, es un conflicto entre el deceno, son cosas. Son como... Las dos fuentes conflictivas son nítidamente diferentes. El problema no es la propiedad, el problema es la dominación. El problema no es la propiedad de esposas, el problema es la dominación del deceno. Yo creo que estos dos... ¿Cómo así? Estos dos motivos de un conflicto no son para nada andados unidos. Solo porque me parece que Hegel va a privilegiar uno, y toda una tradición economicista, si ustedes quieren una tradición más, que tiene que ver con un materialismo de esposas, privilegiar esa otra forma. Muchas gracias. ¿Aguien? ¿Había? 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 Perdón. No, voy a hacer una habitación, sobre un tema muy actual en este sistema de conocimiento. Sí. para pelear con otro y analizar el pensamiento de otro es muy importante que la gente debería ser justicia lo dice o lo quiera es algo ¿cuál es el reconocimiento? ¿qué te parece? ¿cuáles son los antónimos de la palabra de conocimiento? ¿qué te parece? ¿desconocimiento? ¿despreciar? ¿miguna? sí, menos preciar todas las diferencias ¿de qué? la indiferencia ¿la indiferencia? por ejemplo ¿la depreciar ya? no sé cómo hacer ¿la depreciando se reconoce? no, porque el desprezo puede tener una forma del desconocimiento el conocimiento puede ser una forma del desprezo ¿no? fíjense algo nosotros vamos a ver si es posible es lo que a mí me interesa un reconocimiento mutuo forma de mutualidad del reconocimiento pero hay algo hay una palabra que viene de la tradición política que se enrede pues es contigo al reconocimiento y que tal vez puede intervenir en esta reflexión que estamos tratando de hacer respecto a la conflictividad humana que es la palabra tolerancia ¿no? a mí me gustaría proponer que la filosofía del reconocimiento no solamente no es equivalente a una filosofía de tolerancia sino que además son casi conventores la tolerancia que por supuesto es una palabra que tiene ciudadanía histórico-político negante después de la religión ¿no? la gente se mataba por la palabra de Dios la tolerancia surge como me parece igual a mi lado es algo tolerante con lo que piensan distinto con lo que creen distinto y eso después tiene una una inscripción política por ejemplo Locke John Locke tiene tres cartas sobre la tolerancia la tolerancia a su vez una figura se trata del liberal del liberal para Locke hay persona en un solo caso que no va a tener tolerancia y solo va a tener los ateos los ateos pero después cualquier otra religión en particular tiene una idea de la religión la tolerancia yo me la represento no sé cómo el suelo a ustedes la palabra pero me la represento como esto como lo pasó en ti como una especie de mal menor tolero quiere ser soportal de la tolerancia ¿como lo pasó en ti? soportal no te reúnen como lo que hago exacto no sé qué estás equivocando no te reúnen como lo que hago preferiría que no existieras pero dado que no hay con la desgracia que exista el mal menor que hacer la guerra es sin tolerar soportal es decir vivimos en un mundo donde desgraciadamente está lleno de gente que piensa distinta y por tanto tolerancia y en nuestra propia lengua a veces tiene esa sensación ¿no? no tolero es que soporto es que soporta tolerancia hay una tolerancia indiferente es decir hace conmigo lo que quieras no me importa con tanto no te me hagas conmigo en general esa es una tolerancia es la más común de tolerancia ¿no? que puede hacer una forma de desprecio el desinterés hay una tolerancia en cambio de una manera señal que es la tolerancia de alguien que es incapaz o impotente para mantenerse en el conflicto es una tolerancia estratégica es una tolerancia defensiva es una tolerancia que no quiere el conflicto porque porque puede por usar tierra en general mucha gente tiene intolerancia intolerante en ciertas circunstancias se vuelve tolerante cuando las relaciones mejor se cambian por desfavorecidas ¿no? y hay también una tolerancia que es una manera paternalista que es una tolerancia que considera a nosotros como niños digamos ¿no? ¿no? que los perdono porque no saben lo que hacen y que es así y que en cambio desde mi punto de vista por lo menos la tolerancia es quiero decir la crítica a la tolerancia no significa la afirmación de la intolerancia de ser intolerante porque es lo mismo ser tolerante que intolerante en un punto sino ver la posibilidad de estar más allá de la filosofía de la tolerancia barra intolerancia y esto creo yo que es de una necesidad de reconocimiento el reconocimiento no es tolerante no es tolerante en el sentido de diferencia en el sentido paternal y en el sentido de seriedad el reconocimiento es involucrado con el poder se interesa por los otros yo soy lo que soy pienso lo que pienso constituido por un otro que piensa otra cosa y piensa otra cosa es decir me hace falta el otro parecer lo bueno no quiere decir que esto no sea conflictivo no quiere decir que no sea conflictivo el reconocimiento tiene formas políticas y tiene formas violentas y tiene formas que no lo son hay las dos cosas el reconocimiento es una figura completa porque si así lo que está más allá creo yo de la idea de tolerancia ponemos ¿están de acuerdo con esto o más o menos? a veces hay que historial muchas veces que si no pero es más interesante hay dos cosas un interés un interés en las diferencias en el diferente que es distinto un interés porque me va a la vida en eso porque soy de alguna manera yo mismo en eso sin eso yo no sería yo bueno ¿cuál es el punto y aparte? la antropología hay ¿ustedes en la antropología hay un minmento minmento? ¿nace el siglo XX? ¿no? algunos dicen que es un efecto el complejo culpa de los holandes ¿un efecto culpa de qué? la raza blanca pero esto no siempre ha sido así ¿no? en ciencia nace recientemente siempre ha habido espíritus viajeros que han sido curiosos por maneras de vivir de seres exóticos exóticos es decir exópticos ¿no? acá es fuera de la mira de la óptica y que han relevado sobre todo la enciclopedia ¿no? el interés por la por el nuevo de Europa usted lo ha encontrado en Tiberó que van a encontrar en Molter que van a encontrar antes de nadie que van a encontrar en Montaigne ¿no? que tiene un ensaluzero de caníbal que son los caníbales era un escéptico ¿no? y entonces para un escéptico no es el mejor libro que el mundo que muestra la variedad de las cosas donde ninguna es verdadera por sobre otra bueno lo que es cierto es que yo diría que la antropología nace en la etnología que es una implicación muy estrecha de la sociología la palabra sociología la acuña comte en el siglo XIX pero en realidad va a tener un uso se va a estabilizar un poco después lo que quiere decir la etnología la sociología depende de la posibilidad de mirar nuestra sociedad como si fuera otra ¿no? por cierto lo podemos explicar la sociología es una disciplina cuyo objeto es la sociedad pero ¿cómo podemos poner por objeto una sociedad un ¿cómo podemos objetivar algo en lo que estamos en medio? en lo que estamos en un impulso ¿no? somos parte de la sociedad pero entonces la sociología es la la condición de posibilidad en su práctica de que seamos capaces de mirar la propia sociedad con una cierta españaza y a su vez la etnología tiene por condición la posibilidad de mirar lo que es extraño como si fuera propia ¿no? tratar de hay una implicación ahí me parece dispecha y yo quería en la segunda el artístico por decir así referirme a un alguien me comentó ayer que yo no había visto los discursos pero referirme a una teoría y en nuestro pueblo francés se llama Marcel Máu es el mojo el ensalos orendón que es el ensalos escrito en 1225 Marcel Máu era tío el padre no era tío era sobrino su tío el padre fundador de la sociología que era en mi de Urkain y un poco en la escuela de Urkainiara en que él se forma escribe etcétera y que tiene una escasa recepción inmediata que es el autor de un ¿cómo se llama? el historario de la lengua en tu porque él escribe directamente en una reseacción el pensamiento de Marcelado es muy importante la edición de Marcelo de Strow con un prólogo de él en 1950 eso de alguna manera relanza el pensamiento de Marcelo y sobre todo hay un autor creo que toma muchísima para muchísima de Marcelo tanto como de la lectura poliérgiana de Hegel que es George Bataille George Bataille ¿conocen el de George Bataille? ¿lo vieron en alguna si, si a mi pensé que lo vieron acá hay varios que si hay varios que lo vieron más o menos esa es la que yo te gasto la parte de esa parte más altita la paz es que bueno hagamos un paréntesis Bataille dice esto en realidad una pregunta también de la antropología ¿qué es lo que hace a qué es lo que funda la humanidad? ¿qué es lo que hace de la humanidad la humanidad? y él dice esencialmente dos cosas esencialmente dos cosas es la pregunta también de Leitrón ¿no? en la estructura que me trae el parentesco bueno ya vamos a ver Bataille dice él dice un libro maravilloso el erótico con imagen lo que funda la humanidad es el erótico y lo que funda a la humanidad es también el ritual frente a la muerte frente a la muerte es decir sea el sacrificio o sea el entierro vamos a ver qué significa esto en el límite nosotros podemos decir los animales no mueren y los animales no son no tienen eróticos porque tanto la muerte como el erótico son figuras culturales no naturales lo que el universo tiene es sexualidad igualmente la sexualidad está al servicio de la reproducción de la especie en el reino animal es tanto que el erótico no está sometida a la naturaleza por sus culturas no se reduce a una funcionalidad biológica en la reproducción de la especie sino que de hecho no está el erótico tiene que ver con el nacimiento y caer menos para eso bueno ahora parece interesante porque si uno piensa de alguna manera la píldora anticonceptiva la píldora en los años 50 después del cuento lo que hace es sujaer la sexualidad de la reproducción actualmente con todos los métodos de formación y todos los métodos científicos la antropotécnica permite sustraer la reproducción de la sexualidad inversión de la sexualidad ya esta relación entre la sexualidad y la reproducción de la especie se ha reato ópticamente pero en este punto de la antropología lo que dice Bata es que el erótico significa básicamente una cosa la ocultación de la desnudez y el retiro a la soledad para la reproducción eso no va a ser los animales los animales hay cuando pasa eso ya estamos con un interés de la humanidad cuando hay los ricos y al revés digamos cuando hay un conjunto ritual que tiene por objeto la sexualidad a eso se le llama el otro conjuntos rituales que tienen por objeto la sexualidad y a su vez cuando hay un conjunto ritual que tiene por objeto la muerte son los dos grandes pilares dos grandes condiciones para que haya humanidad el gran problema para Bataille es que en las sociedades sagradas en las sociedades en una vez la diferencia entre los sagrados y los prófanos el proyecto de Bataille en los años 30 era la restitución de los sagrados de los sagrados repreguarda no de los sagrados si es que no puede poder cubrir por ejemplo precisamente bueno ahora él dice lo siguiente en las sociedades donde los sagrados tenían vigencia las limitaciones es decir los tabúes es decir los interditos del proyecto la sexualidad eran transgredidos en determinados momentos y en determinados lugares había tiempos y espacios sagrados por los cuales dice bien que se levanta por ejemplo la orgía la orgía sagrada ¿no? donde donde todo lo que varía en el tiempo profano deja de variar y ese momento es volviendo santo lo mismo pasa con la muerte por ejemplo hay humanidad cuando hay un mandamiento que impide matar es decir no mata no hay cultura humana que no tenga de una manera o de otra este mandamiento esto vale para un momento cuando hay en determinados momentos en determinados lugares este mandamiento de no matar se suspende por ejemplo el sacrificio se dice que es un asesino de comunitar asesinato no es un asesino es la discusión comunitaria de un cuerpo y significa ser sagrado esa condición ¿no? sacerdad entonces el interdicto la prohibición de dar muerte se suspende si yo lo hago en un mismo programa soy un simple asesino pero si lo hago comunitariamente conforme un procedimiento religioso y demás eso es un momento de salud lo que pasa con las sociedades nuestras es que la sexualidad y la muerte son puramente profanas hay humanidad cuando hay rituales respecto a la sexualidad y cuando hay respecto a la memoria que en sí mismos son si ustedes quieren funciones biológicas la sexualidad y la reproducción de la vida la muerte y la sensación de la vida pero en realidad ser hombre significa que no tiene una vida ¿no? la muerte mediada por el ritual en el libro cultural y la sensualidad lo mismo y la sensualidad lo mismo se le da de hoy bueno Flor de y Frodo ustedes saben también se preguntan ¿cómo se dice? ¿dónde está el paso de la naturaleza y la cultura de la no humanidad y la humanidad y la humanidad y el dice bueno hay algo que es a la vez la naturaleza y la humanidad ¿qué es? la cosa que no la vida para el primero lo que se dice exactamente la ley el tabú y el incesto el tabú y el incesto es natural en la medida que no hay pueblo en el que no se verifica ¿qué quiere decir? no hay ningún pueblo en la vida reconocida donde no haya matrimonio prohibido lo bueno quiere decir que todos sean mismos por ejemplo el rabo donde el tabú y el incesto valio para nosotros es de todos los pueblos conocidos de los más estrechos abarca a los hijos al padre a los hermanos al primo con la misma mamá ya hay otros pueblos donde es mucho más intenso no hay todos pueblos los mismos matrimonios son los que están prohibidos pero no hay pueblos donde no haya matrimonios aparentemente de ese punto de vista es natural pero en la ley por tanto si hablamos de ley de prohibición ya estamos detenidos ahí en el incesto tenemos el punto de fase de la naturaleza de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad ¿pero va? ¿a ratay? perdón sí también este es el hecho universal entre el hecho de la ley una era la prohibición del incesto la de no matar y el mismo tercera que era como una nueva cultura ¿cuál es? ¿gatún? la entrada de la muerte eso es verdad el cuerpo de la muerte no defraña el cuerpo de la institución es decir que el primer círculo ustedes se acuerdan de antívoro ¿no? antívoro de la actividad el tema es este el tema es el cuerpo de la muerte el cuerpo de la muerte es el punto que el cuerpo de la muerte de creó uno de los hermanos de antiguos que era en ese tipo violando todas las leyes no descritas es decir por una ley explica que no vive con el cuerpo con la muerte con la muerte con la ley política esa ley política está en contradicción con todas las leyes que no descritas que puede ser de la naturaleza de la religión de la tradición de la humanidad se puede pensar también en el sexo, ¿no? los individuos, los individuos, los individuos, los individuos, los individuos, los individuos, la razón, los individuos. Por eso se dice que Satanás no es la tragedia. Pero la monstruosidad de la antigua es que, de la tragedia antigua, por una parte es el que lo dice el mundo, por otra parte, ya con el que Antigua se encuentra arriba, el cuerpo vivo es el sexo. Esa contradicción entre el culto y el culto es buscar, me parece, aprender una estructura de la humanidad. Se mueve, ¿no? Sí. No es bien, pero... Llevo. Lo que les quería decir después, hacemos una pausa, si les parece, es que... a Batei le interesa mucho, mucho. Lo que Batei dice es que la humanidad, a su vez, se define por el deatón y por el deatón. No hay una visión, como nosotros veíamos, con Adam Smith, con Locke, digamos, un cálculo utilitarista. Los seres humanos están lanzados, ahora no se cae como utilitarista, para mejorar su polución material. Sino que a Batei le interesa mucho, como los individuos de la humanidad, los usuarios, el gasto sin contraparte, lo que a Batei se llama la defense, ¿no? El derroche. Como un, de nuevo, una estructura de la humanidad, adentro, la relación del gasto que da más, que se identifica perfectamente en nuestra sociedad. Eso le interesa mucho a Batei, o le va a interesar a Marcelino. No. La sexualidad, el egoísmo, por ejemplo, es un egoísmo. Está subordinado a un tipo de productividad. ¿No? Desde el país. La literatura, el arte, serían formas de gasto improductivo, de gasto inútil, que una sociedad probólica, que sube, define a esa sociedad. Ahí en eso detecta esas formas, aparte de que no tiene ninguna funcionalidad, que no reduzca el producto material. Sin embargo, las sociedades producen, precisamente, cosas sociales humanas. Eso no tiene funcionalidad biológica. ¿Cuál es la funcionalidad biológica de un banquito al cual le avanzamos una rueda de bicicleta a uno? Le ponemos algo. Le ponemos una entrada, le ponemos una barra, le ponemos una barra, hay mucha rueda de bicicleta, de un champú no está en el Pompidu, ¿no? ¿Qué es eso? Yo, por ejemplo, siempre me pregunto, ¿cómo una sociedad como nuestra, digamos, se puede permitir tener una carga de filosofía más, más bien, o una carga de arte? No, no, no. Es raro, ¿verdad? ¿Para qué eso? se puede vivir sin arte, es decir, perfectamente, vivir, se puede sobrevivir sin eso, ¿no? No se comen la rueda de bicicleta, no se comen los libros, se comen manzanas, arroz, pues eso, pero se gastan mucho plata en cosas que no sirven, o no. Bueno, eso, eso, no hace un buen. Es decir, ¿no? lo llama Arias, me parece que no, no, yo creo que no sé siempre el diseñativo, no lo sé, pero lo sé hasta que ahí, no sé a él, un gato, 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 pero, imagínese, esa, esa gran orgía de destrucción, de cosas y de vidas, que es, una mierda. ¿Por qué se produce eso? Esa de ahí panes. Pero, como sea, ahí se suspende la prohibición de matar. Y, Ana Galicia, por ejemplo, matar y dedica mucho a la, a la literatura, a la obra de Martínez Sala, y Martínez Sala, la literatura y el mal, digamos, la literatura sádica, o sádiana, porque así como decimos que Maquiavelo no era maquiavélico, el sádio no era sádico, ¿no? Que sería, precisamente, una forma de hacer una sociedad no sagrada, sin sacralidad, para suspender, para suspender un conjunto de prohibiciones que afecta a la sexualidad. Ahora, gran parte, las cosas, hace Bataille la toma. Tienen lecturas, que hace Coyier, de Félix, por otra parte, y por otra parte, de este ensayo en Marcel Mauss, que es, el ensayo en el don, que acaba de ser publicado, y que tienen, y que tienen mucha importancia, no solamente en Bataille, sino en un grupo, en el Colegio de Sociología, de la tecnología, que es Bataille, etc., pero en Bataille, es internet. Si te parece, hacemos una pausa, y vemos un poquito de voz. Bueno, Marcelo, vos, entonces, es directo, es que el saludo sueldo, en 1925, en realidad hay un antecedente de otro antropólogo que se llama Ninovsky, que escriben los argonautas del Pacífico Occidental, uno de los otros venidos, ojo yo antes, el estudio de todo el sistema popular, el cambio... ¿Y cuál es el tema, digamos, que va a intensar su religión a motivar la atención de Marcelo? Bueno, es el carácter obligatorio, a la vez libre y gratuito y voluntario de un conjunto de prestaciones, que son a la vez económicas, jurídicas, morales, religiosas... A este sistema de prestaciones, de la norma simbólica, es un sistema de prestaciones total, ¿no? ¿Qué es lo que va a instalar? Y ese va a ser el tema. Y la tesis, muy interesante para nosotros, es que la moral y la economía arcaica, que es una economía que nada tiene que ver, pensemos, ni con un utilitarismo, ni con la acumulación, precisamente, ni con la mejora de la condición material de los individuos, esa moral y esa economía subyacen en todas las sociedades. No es una cosa histórica que nosotros podemos circunscribir a los pueblos, digamos, de las islas Probián, o de la Australia, Samoa, Polinesia, Melanesia, que son todo el campo geográfico que estudia Marcelo Mons, sino que a partir de este estudio etnográfico que hace, va a decir que se entra en la estructura de la humanidad que está también presente en sociedades como las nuestras, que son sociedades mercantilistas, sociedades individualistas, utilitaristas, etc. vamos a ver, a lo mejor, en qué cosas. No hay, por lo tanto, una, hace una crítica de lo que se llama la economía natural. En un mercado, donde el individuo, un mercado de individuo, pero el economía natural es solidaria con la teoría de la antropología de la economía. El hombre, antropologicamente, en función del propio interés, si queremos usar la categoría que habíamos visto ayer, esto es una cosa muy, muy tardía, dice Marcelo Mons, y esta economía natural del trueque, en el cual, en un espacio que se llama el mercado, se juntan individuos para ver si obtienen beneficios propios, con algún tipo de transacciones, esto no se verifica en las comunidades arcaídicas. No hacemos conciencia de cosas. Hay un mercado, y hay una circulación, pero está inscrita en una totalidad que confiere un servicio que nada tiene que ver con el crecimiento, con la acumulación de la piqueza y con la venta que puede ser obtenida a costa de los demás. Hay esta forma de restaciones, que en primer lugar obliga a comunidades, no individuos, son las comunidades que sufrieron estas restaciones, que no se reduce al intercambio de bienes que son gratuitas a la vez que obligatorias. Marcelo Mons la nomina con una palabra que en lengua chino significa consumir, la nomina potrach. 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 Es una palabra indígena de la comunidad que estudia Marcelo Mons y que se denominaba potrach. Lo central del potrach es la rivalidad en la generosidad. El potrach es una figura que describe un agonismo, pero un agonismo paradójico. En la medida en que es una rivalidad para ver cuál de los clanes y lo que es de los clanes es más generoso. El concepto central es el concepto de generosidad. Ahora, hay un potrach en dos sentidos. Hay un potrach que podemos llamar generosidad, que tiene que ver con todo un desencadenamiento de dones y contradones. El potrach establece la obligatoriedad de recibir y la obligatoriedad de dar y la obligatoriedad de devolver. Pero a su vez, esa obligatoriedad es gratuita también, ¿no? El sistema de prestaciones totales que estudia Marcelo Mons es un sistema de dones y contradones, en los cuales la rivalidad es una rivalidad en términos de generosidad. Pero también hay otro tipo de potrach, que es el potrach de la destrucción. Hay comunidades en Alhambra y en otros lugares vecinos al Canadá, donde comunidades en determinado momento de año destruyen, queman, roban todo lo que era acumulado durante el año. Es decir, un comportamiento mínimamente anti-económico, anti-utilitario. ¿Qué significa eso? ¿Por qué pasa? Por ejemplo, en el Canadá, en el siglo XIX, se hizo una ley que fingió hasta 1950. Ahí lo dice el introductor, que en este dato yo no lo sabía. Donde obviamente se prohibía la disponibilidad en práctica del potrach. Es decir, que era, digamos, seguir por el camino de la barbarie, los apartados de la civilización, que no tenía implicación racional, etc. No, efectivamente, ¿qué es eso? Incluir lo que uno acumulaba, lo que uno obtiene. Eran sociedades, podemos decir, contra la economía. Marshall Salins, otro antropólogo de la economía muy importante, que habla de eso. ¿Cómo es la refuerza? Marshall Salins. S-H-A-L-I-M-S. Y también, digamos, esto es un movimiento, esto es una constelación de antropólogos. Uno es Marcel Bosch, otro es Salins, otro es Pierre Clastres, en realidad se conoce Pierre Clastres, que habla de sociedades contra el Estado. Tiene un texto muy armonso que se llama la Inventivación de la Antropología Política. La tesis fundamental es que las sociedades arcaicas que él estudia sobre todo en América del Sur son sociedades que toman el cabo de previsión para impedir la formación de una instancia separada de odio. En el hecho maori, maori, las cosas en principio no son veras cosas, no son inéditas. Es por eso que deben ser devueltas. Si no tienen un poder, una obra. Las cosas deben circular. Probablemente esta sea una de las explicaciones por las cuales todo lo que ha recibido está devuendo con creces. Y así es una circulación interrumpida que va creciendo cuando los objetos no son apropiados, sino que los objetos son puestos en circulación permanentemente. Ahora, ¿alguien hace acordar que esto, tal vez, se puede hacer un vínculo medio paradójico, problemático, a lo que uno va a llamar el fetichismo de las narcancias? Sí, porque las narcancias tampoco son inéditas para más, ¿no? Tienen vida propia, ¿entiendes? Eso quiere decir que son vistas por el trabajador que las produce como un objeto hostil que, como tú no olvides, que esas ponen el precio de sí mismo, el precio de su trabajo, sube, que bajan, ¿no? Hacen vida en el mundo de las circunstancias en el capitalismo. Hay como una especie también de rey, de rezo mítico, en la manera de experimentar las cosas. Porque Picasso dice el maleficio de los objetos. ¿Perdón? Picasso dice el maleficio de los objetos. El maleficio de los objetos. Sí, las cosas tienen una... Por ejemplo, en inglés, gift es don y es veneno. ¿Qué es el don? Y es veneno. Esa ambivalencia que tiene la palabra. Ahora, yo estoy escribiendo un texto ahora que me interesa mucho ver si lo logro, ¿no? Sobre el problema de la donación en Borges. En Borges. Por ejemplo, hay algunos cuentos de Borges. Yo no sé si ustedes recuerdan la memoria de Shakespeare. La memoria de Shakespeare es uno que conoce un congreso, alguien que tiene cara de trí, que trata de asado, como, mira, de los sábados, unos vinos después del congreso, y le dice, mira, yo tengo la memoria de Shakespeare. ¿Cómo? Le dice, uno que había dedicado su vida entera a trabajar sobre Shakespeare. Y dice, ¿la querés? Sí, hay un autor de pasaje, pero guardo. Y el tipo dice, sí, obviamente la quiero. Entonces, todo el cuento es como alguien le da la memoria de Shakespeare a otro, que al principio, digamos, entra a representantes de cosas que nunca había vivido, entra a inundar su propia memoria de Borges Shakespeare, hasta que, bueno, en fin. Y después, ¿cómo se transforma en un peso y la edad a su vez? Don y veneno. ¿No? Y ahí... Y también pasa, por ejemplo, con el Zahir, que es la moneda. ¿No puedo? ¿Y dos hijos? ¿Y el fúnel? Sí. El fúnel memonioso es alguien que recuerda todo. Claro, pero el fúnel es el fúnel. Sí, pero ahí no hay don. El problema es que no uno no puede hacer circular esa memoria, que impide pensar. Todo el tema del don mausiano, en Borges encontró una beta que debía haber sido capaz de explicarlo, porque está exactamente en esos términos. ¿Cómo se imponen las cosas? Todo es materia de transmisión. Ahora, el potlax de destrucción no solamente tiene que ver con la divinidad, ¿no? Es como una generosidad, como un don a Dios, el sacrificio es eso, ¿no? Un don a Dios, a la divinidad, a Dios, con la espera de que sea devuelto de manera incrementada. La pachamá. Claro. Exactamente. ¿Qué cosa? El rito de la pachamá. Que tierra en cosas para el que más te lo ha visto. Ustedes verán que estamos en las antípodas de todas las descripciones antropológicas que habíamos descrito ayer, ¿no? respecto de la antropología de interés y de la antropología de las pasiones que llevan al auto, al egoísmo, por decir así, ¿no? Sino que, en realidad, lo que la antropología desentrañe y sobre lo cual la filosofía ha hecho correr más de tinta, es otra implicación originaria de los seres humanos que no es a mejorar la propia condición, sino al don, a la generosidad o, si se quiere también, al derroche. Pero que todo esto está codificado, está, no es una cosa que suceda fuera de todo el orden o su resto, ¿no? Uno podría decir que... Tengo una pregunta. Si el don es una cosa obligatoria, ¿por qué es generosa? No, obligatorio recibir. No, las dos cosas. ¿Ahora no es obligatoria? No, pero no es obligatorio porque tenés tan preso si no lo haces. ¿Se entiende? No hay nada escrito. Que establezca una obligatoriedad, como por ejemplo, para mí es obligatorio pagar los impuestos. Porque si no, tengo un castigo. Sino que esa obligatoriedad, por eso, es obligatorio a la vez que gratuito. Esa es la paradoja del sistema de administración total. Es las dos cosas a la vez. Es decir, hay una rivalidad. De la misma manera, por ejemplo, uno puede decir, para que nos demos una... una orientación. Si alguien te invita a hacer la actitud, uno hace, es, entre comillas, obligatorio que vos le devuelvas con el mismo gesto y el mismo gesto. Es gratuito, pero es obligatorio. Nadie te va a meter preso. Exactamente como ese tipo, digamos, de intercambios de cortesía que hay en nuestra sociedad, de esa manera, pero en todos los niveles, es que funciona este sistema que no es económico, esencialmente. Como he dicho, la economía no es autónoma de la religión, de la moral, del sistema jurídico entre comillas. ¿Se entiende lo mismo? Si yo tengo un regalo, voy a devolver un regalo. Si yo tengo un regalo con un cumpleaños, te sentís obligada a devolver un regalo, obligatorio, necesariamente. ¿Se entiende? Así como que así como que sostenían que la humanidad de alguien o la humanidad en sí misma se revela a partir del desapego del mundo natural que es capaz de desapegarse o ya sea por la puesta en riesgo de la vida natural o por el trabajo, me parece que como hacemos, podemos nosotros decir que la humanidad se revela gracias al desapego de las iglesias, gracias al desapego de las propiedades, ya sea distribuyéndola o ya sea donándola. Lo que hay efectivamente, por ejemplo, que interpretan algunos estudios de la obra de Marcel Mauss como Claude Lefort y otros, lo que hay acá es una revelación de la humanidad, un auto-reconocimiento de sí como ser humano y un reconocimiento del otro al cual yo le dono. Lo que hay en juego no es un problema económico, es un problema de reconocimiento y acá sí a través del don. Fíjense un detalle, una rareza que es muy interesante. El reconocimiento es sinónimo en ciertos contextos de agradecimiento. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy muy reconocido de alguien por algo. Es más, cuando yo hago un regalo se puede decir que es un pequeño reconocimiento. Raro, ¿no? El don... El reconocimiento a... El reconocimiento a... Es un agradecimiento. Es un agradecimiento. Bueno, pero hay un reconocimiento a tal cosa. Pero vos fíjate que hay un cierto... En francés es más claro acá todavía, ¿no? La reconnaissance. Pero de regalo y reconocimiento. Don y reconocimiento. El don como vehículo de reconocimiento de sí y de lo otro consiste precisamente en decir, cuando yo destruyo la propiedad digo, yo no soy eso. Me destaco, me... Soy una no cosa. Eso me reconozco como humano gracias a la destrucción de la propiedad. No soy una propiedad, no soy una cosa, soy humano. Y lo que hace este sistema de prestaciones a través de la... de la donación es... establecer un vínculo no esencialmente con las cosas sino un vínculo entre los seres humanos. Es un sustituto el don de una voluntad de reconocimiento de unos clanes hacia otros clanes. Pero no van a controlar cuando regalamos algo. Cuando regalamos algo. Es una cosa. Cuando regalamos algo. ¿Qué cosa? Alguien. Es un reconocimiento hacia ese a quien regalamos algo. ¿No? Es una conquista de la subjetividad propia y del otro. Cuando yo dono la obligación de recibir no es tanto querer recibir como querer que el otro dé. no es un problema del beneficio material que me reporta la devolución o que contra dos por parte de otros sino justamente una dinámica una lógica gracias a la cual la subjetividad se constituye como subjetividad humana por el hecho de desprenderse de separarse de hacer circular de no apropiarse de no identificarse con los mismos materiales. Se puede interpretar esto de esa manera. el reconocimiento como como Otrecht Runtura con el amor. Acá estamos me parece a mí en una perspectiva bien alternativa al reconocimiento como lucha como lucha-muerte como tener un tipo de rivalidad ¿sí? Pero un tipo de rivalidad que establece una mutualidad yo espero que el otro que el otro me dones y yo le dono recibo doy devuelvo todo un sistema de reconocimiento que no tiene que ver con el combate y que le va a interesar mucho a ciertos filósofos contemporáneos y en particular para varios pero el más conocido todo es un filósofo que se murió hace unos 10 años que se llama Paul Riker y que tiene su última obra creo que su último libro no sé si es su ultimísimo libro pero no es su último libro se llama Caminos del reconocimiento que estudia el tema del reconocimiento desde Hegel y pasa por Marcel Mauss y llega a un filósofo menos connotado cuando fue que se llama Marcel Gena que firmó un libro que es Precio de la Verdad Precio de la Verdad ¿Cómo dijiste que era el doctor? Paul Riker se ha escrito Ricoeu Paul Riker muy interesado todos están doctorando siempre Reconocer tiene Reconocer tiene las de esas 17 excepciones por ejemplo uno puede reconocer a alguien en medio de un cultito ¿qué quiere decir reconocer a alguien? distinguir o distinguirlo al respecto de otro o reconocerlo cuando hace mucho tiempo que no lo veo uno puede reconocer una firma por ejemplo a veces da un litigio a tribunales si la reconozco mi firma uno puede reconocer un hijo ¿qué quiere decir que uno reconoce un hijo es mío es mío ¿qué me pone a reconocer? ¿cómo me pone a reconocer la autoridad? es raro eso reconocer la autoridad la autoridad si no es reconocida es muy difícil dejar serla ¿no? tiene que tener un punto de reconocimiento el reconocimiento es lo que sostiene la autoridad y una cosa mucho más por ejemplo interesante para nosotros es hay otras cosas que admiten solo ser reconocidos que son los derechos la autoridad la autoridad reconoce derechos uno puede reconocer un error ahí el reconocimiento tiene la acepción de hermíticos fíjense todo el arco de posibilidades que un verbo nos da nos proporciona y la filosofía del reconocimiento a su vez está todo en mi o hay una cantidad de capas que nosotros podemos tomar pero yo empezaría de hecho Riquel empieza con lo que se llama el autorreconocimiento ¿cómo? no es la identidad dada sino que es la identidad de absoluta de un autorreconocimiento a través de un conjunto de acciones reconocemos a los otros y nosotros reconocemos por ejemplo a través de formas que tienen que ver con el tiempo nosotros reconocemos el tiempo no porque somos una entidad biológica sino por algo que somos capaces de hacer por ejemplo la promesa cuando yo prometo algo a alguien a través de la promesa me auto reconozco reconozco un conjunto de capacidades que voy a ser capaz de sostener el tiempo hay cosas que se pueden prometer y cosas no se pueden prometer ¿no? en general la promesa es la decisión de una constancia en el tiempo respecto de otros se supone que la promesa la promesa puede dar cuenta de actos futuros a veces no pero supone que todo es prometo por ejemplo no se puede prometer sentimientos ¿no? eso es por decir porque las acciones relativamente están en nuestro poder podemos comprometer a hacer ciertas cosas pero no nos podemos comprometer a lo que vamos a sentir el ambiente bien dentro del mundo me parece que eso por ejemplo por ejemplo por ejemplo estudia el problema de la fidelidad la memoria lo que pasa no lo puede prometer amor eterno eso no pide el miedo ¿no? no sabe qué decirlo pero si puede prometerse a hacer ciertas cosas obtenerse a hacer ciertas cosas que tienen que ver ahí sí con una constancia y la fidelidad es eso finalmente pero toda esa fenomenología de la promesa y de la memoria también es una fenomenología de la memoria que es muy interesante rica tiene que ver con el auto reconocimiento con el reconocimiento de sí que yo creo que es fundamental para para esto en la política contemporánea hay una teoría de la justicia que la concibe como reconocimiento por ejemplo el 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 autor fundamental de la filosofía de reconocimiento en el sentido político el autor que se llama Charles Taylor que es un canadiense que en realidad toda su filosofía es pensar la idealidad es el que un que ve con ¿no? ¿qué dice Charles Taylor? hay discute con otro gran curioso para cuáles que son roles que tiene una teoría de la justicia y donde la justicia tiene que ver con la distribución de los bienes ¿cómo parece una justicia que vuelve o ajusta precisamente la distribución de los bienes a nivel por ejemplo parte de los individuos es un neocontractualismo de roles es justo que algunos tengan más que otros por ejemplo que los maestros ganen más que los basureros o el revés esto tiene que ver con la propiedad y ahí empieza la conversación en el caso de los dos y obviamente me parece que en general cuando alguien piensa contrariamente en la justicia y en la teoría de la justicia hay buenas cosas ¿no? es justo que los maestros ganen lo que ganan por ejemplo John Rawls hace un experimento lo que se llama el velo del ignorante y él dice hagamos de cuenta el velo del ignorante hagamos de cuenta que somos los diseñadores de una sociedad ¿no? ¿qué tiene que haber una sociedad? en una sociedad tiene que haber maestros tiene que haber políticos tiene que haber barrederos tiene que haber médicos tiene que haber entonces todos los lugares que hacen parte de una sociedad así o sea se trata de déxil de hacer un contrato por eso el medio es contractualista contractualismo ¿cuánto quiere que ganan el día que ganan sería justo que ganase cada uno en función de la naturaleza la actividad que hace sin saber el lugar que no va a tener la pregunta eso obliga a la justicia a tratar de una conversación porque no saben porque uno puede decir no en definitiva los ingenieros tienen que hablar más que los barreros pero vos tenés que estar dispostos a alguien que puede llegar a tocar a la persona en realidad mucho más simple que esta tecnología el velo de la ignorancia mucho más simple era una cosa que hacía mi papá con mi hermano cuando había un solo chocolate por ejemplo mi viejo decía uno corta y el otro elige bueno eso la teoría de la justicia la justicia distributivo tiene que poner pero dice Sarge Taylor hay algo hay una forma de la justicia como reconocimiento que tiene que ver con las minorías y con el lugar de las minorías en una sociedad que no tiene que ver con igualdad formal ante la ante un sistema jurídico digamos que eso sería la igualdad liberal lo que lo que esta teoría se da por nombre multiculturalismo ¿no? multiculturalismo lo que dice la tesis de Sarge Taylor es que no hay identidades antes de ser reconocidas antes de ser reconocidas y que la identidad es siempre el producto el resultado de un reconocimiento y que a su vez nuestra identidad es decir la estima con la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos no es independiente de la opinión que los otros tienen respecto a nuestra opinión sino que es un resultado hay que concifrar la opinión de sí la estima de sí lo que se llama la autoestima está siempre medido por la estima de otros no de otros en general sino que algunos psicólogos llaman otros significativos por ejemplo el otro significativo por excelencia por así esto no más el que hay en la vida de las personas son padres y ya sabemos que los padres pueden hacer pueden condenar a los hijos a decenas de años de psiconálisis una palabra más dicha pero eso ¿por qué pasa? porque los padres son los otros significativos y la autoestima depende mucho de la estima y de la confianza la autoconfianza está mediada por lo que han hecho los padres con nosotros en gran medida y después hay otros otros significativos no solamente los padres no son los detalles pero los maestros en la escuela los amigos los que no están próximos después hay juicios de otros que no nos importan un pito que no tienen ninguna incidencia sobre nosotros no es otros así en general pero hay otros que nos importan ¿no? si uno es un escritor por ejemplo ¿ah? si uno es un escritor y no sé y de pronto agarra el libro la tía porota que nunca he leído más que el corinthia me dice esto no es porquería no tiene ninguna importancia pero si yo soy un escritor y le doy mi manuscrito a PIN y me dice mira el corinthia es otra cosa ahora vamos a que pide un otro significativo desde ese punto de vista tal vez ¿no? entonces el multiculturalismo se opone en primer lugar a la opone a una política de una igualdad abstracta una política de la diferencia y en general se opone al universalismo que considera que todos los seres humanos son iguales cualquiera sea su identidad constituida de esta manera por el juicio del otro y toda la política del reconocimiento de Charles Taylor tiene que ver con justamente un trabajo político y ahí está la justicia con un conjunto de comportamiento que ciertos sectores sociales tienen con otros sectores sociales como el desprecio el menos precio la minusvaloración esto no es inocuo sino que esto establece una última imagen de su grupo social en respecto a decir eso se da en el lenguaje lo que actualmente se considera como lenguaje políticamente correcto sin caer con eso si uno le dice a un negro respectivamente negro eso hace algo en la manera de tratar aunque yo les cuento la historia cuando yo estaba en Italia en los años 90 me acuerdo que había un programa de televisión un programa de juego dinero y había una persona que se iba y le dejaba el paso de la conducción a otro conductor era un negro y entonces esta persona se iba por primera vez en la televisión italiana a conducir un hombre de color que qué sé yo que estaba y entonces todo el mundo aplaude y la persona viene la otra persona viene a abrir el micrófono y dice mire hombre de color se le guste yo soy negro como si un gran con un perro es negro aparte por aquí aclarar no a veces lo que fue mismo depende como uno lo que dice pero a su vez las palabras se cargan de se cargan de significado a veces ya no se sabe cómo hablar por ejemplo lo cual es muy interesante desde mi punto de vista porque hay una intervención sobre la lengua que es mucho más clara en lengua escrita en la grafía y mucho más difícil a mí me gusta decir a cada paso que doy excluidos excluidas todos todas es muy difícil necesitamos un arroba y la arroba es muy pronunciable pero es mucho más fácil la sustitución simbólica y la intervención en lenguaje directo que en lenguaje moral pero quiero decir hay ya es muy difícil la designación de lo que es política las designaciones incorrectas son muy fáciles sobre todo a nivel de ciertas militancias de negría sexuales que van sustituyendo permanentemente los términos van sustituyendo la manera de hablar y que es muy difícil y hay un disputo por los términos claramente y por ejemplo capacidades diferentes o discapacitados es difícil sí pero hay que discapacitados pero discapacitados que no tienen capacidad es decir que se les sustrae la capacidad ahí ahí es más fácil me parece porque uno la puede pensar la puede ir a la lógica ¿no? a mí no me gustaría tanto decir personas con capacidad diferente por ejemplo lo que se decía anteriormente fíjense es mil válido que vale menos tremendo con una naturalidad imagínense durante todo su vida le han dicho que es un milus válido bueno eso es el término ¿no? el lenguaje la manera de referir no son milus por más que uno lo diga no se lo ponga desvalorizar a nadie está en el lenguaje está en la práctica en el uso pero justamente poder ver consciente lo que no lo es es un trabajo político creo fundamental y entonces la pregunta me parece con todo este tema del dog que el ágape cristiano por ejemplo también el ágape quiere decir amor ¿no? el ágape es como una generosidad sin irrecíproca sin devolución el tema de los irrecíproca es un tema filosófico que me parece mucho que no tiene que ir con lo mutuo con la mutualidad con el don sino que justamente el gasto es la pérdida que no espera nada cambia Riquel lo estudia en algunas cosas de la cultura como por ejemplo el ágape cristiano y él dirige una realista y todavía sale dirigir ese número que se me explica y que le dijo un número a algo en la sociedad todavía algún tipo de bienes sin precio que no tengan que no sean reductibles al equivalente general esa es la pregunta que me parece que habría que hacer es más fácil hay cosas que no tienen nada a cambio hay cosas que se hacen sin tener nada a cambio hay menos pero a mí me parece que sí si lo hago yo pensaba algo les hago una porque algo requiere de un texto a eso una figura que puede ser muy discutible la pongo como punto final para que la discutamos y agarramos un poco la discusión no vamos a estar de acuerdo con esto pero tomemos esto la militancia la militancia política vamos a definirla así pero no hay por qué definirla así porque sabemos que los seres humanos en general y tampoco lo que militan son angelitos nadie es angelito por suerte la militancia sería un tipo de acción política de intervención política que implica tiempo que implica acción que implica que no la militan y por lo menos inmediatamente en un interés propio ¿no? se milita para producir situaciones de justicia que afectan a otros ¿por qué una persona milita? es una pregunta bastante misteriosa ¿por qué una persona milita políticamente? es una manera en principio de hacer algo por otros de hacer algo con otros pero hay personas que no necesitan digamos no están económicamente ni en el punto de vista del reconocimiento y de pronto incurren dan el paso hacia una militancia ¿por qué pasa eso? bueno uno puede decir hay muchas por supuesto hay una característica enorme desde luego uno puede decir miren como está uno ahora se prende el tren y lo va a decir en definitiva un militante se mete en la cámpora y pasa derecho a la arquitectura y a la urbina y a la argentina eso puede ser también nunca ha estado eso ausente de la militancia pero dejando de lado eso que puede tener mucha chicana mucha de verdad no importa en este caso lo mismo esto las militancias de generaciones perdieron muchas veces perdieron la vida perdieron y bueno eso sería un caso ¿de qué? de Depanz ¿por qué está movido? eso lo tiene en los imprecios no tiene hay algo que del orden de los raros hay algo ¿no? hay otra una vez me contó un teólogo que se llama Bruno Forte para irnos a otro mundo ¿no? que había estado caminando con con la madre Teresa por falta y van caminando y de pronto había una gran montaña de basura en la que salió una madre un brazo y que iban sabiendo que lo que estamos a los de nosotros ahora y que Teresa se volvió se paró a una persona a un niño y la la llevó a su casa a su cama la madre y al mismo tiempo se murió y a nosotros se murió y que había una persona y dijo mire ¿saben qué? eso que usted acaba de hacer yo no lo haría ni por todo el loro del mundo y Teresa dijo yo tampoco eso es algo digamos que no es algo común algo que es pero la cosa sería ¿podemos detectar en nuestra sociedad cosas que tienen que ver con la donación con la donación a donar a dar si no tanto ¿sí? ¿te gusta? ¿de la forma de la pregunta? ¿qué cosa? el amor puro hay un libro que habla de la cara del amor puro y también bueno pero sí a mí me gusta mucho hay un poema de Borges hay dos poemas de Borges sobre Pinoza pero uno ustedes vieron en el ámbito el ámbito el ámbito del conocimiento que es la forma más elevada del conocimiento Pinoza se llama amor intelectual de Dios sería largo hacer un discurso pero amor intelectual ¿no? un amor inteligente una inteligencia amante ¿ve? es peritorial con lo que hablamos ayer que no hay una inteligencia desafectada por decir así no puramente amor intelectual pero lo que más es que Dios de Pinoza no es una persona no es un sujeto es lo propio natural ¿no? amor intelectual de Dios entonces Borges en uno de sus poemas termina con dos versos que me gustan mucho se llama Borges Pinoza y dice el más pródigo amor que fue a todos lados el amor que no espera será amor que no espera será amor porque obviamente dice Pinoza el que espera el que ama intelectualmente espera que Dios la más o menos está totalmente enchifrado porque Dios no ama eso sería un ejemplo bueno el amor puro en ese aspecto hay un libro es un debate teológico ¿no? sí exactamente finalmente a mí me parece lo siguiente creo que son dos formas de la justicia si no fue el reconocimiento también en el caso de los militares que no hay de la justicia sí por supuesto el reconocimiento y el poder también ¿no? y el poder y también la vívida ¿no? o sea jugar todo yo lo que digo es que también es posible que haya algo más yo digo siempre esas tres cosas están en toda acción humana la única pregunta es si hay solamente eso o bien es posible además de eso algo que no tiene ningún algo que no tiene contraparte o que no se explica con una reducción así al egoísmo a eso se llama todo la lucha por las cosas y la lucha y la lucha por el reconocimiento y dentro de la lucha por el reconocimiento las formas de mutualidad y las rivalidades agonísticas que tienen que ver con la generosidad son las dos grandes vías para pensar la justicia humana la justicia ¿no? el conflicto y la justicia no son reducibles una a la otra me parece que abren exactamente el campo me parece donde donde está todavía con una sierra pero donde hay mucho trabajo que hacerlo porque un poco y por ejemplo pensaban en lo del amor puro digamos no esperaba ningún reconocimiento no hay una especie de auto-reconocimiento a lo mejor digamos como que una necesidad de la persona que hace eso tan desinteresadamente como como de auto-reconocimiento probablemente no hay desinterés ¿no? el amor puro no hay desinterés yo por ejemplo no creo que hay desinterés pero hay intereses cómplicos hay intereses que son la generosidad de una forma del interés es una depanz un puro gasto pero que arraiga siempre en el conatus por eso yo no creo que hay un trauma de interés sublimático o a veces lucido depende ¿dónde estamos? quedo tanto para decir ¿ustedes les pueden contar una que va exactamente voy a dónde ir vos pretendiste relacionándolo con la contemporaneidad aquí en americana bueno permítelo en paz a las promesas las promesas no hay la promesa es exactamente ¿qué era para la marina que vengue? da para que vuelte es da para que vuelte sí está bien en vigor pero piensa el dinos está bien el dios de gimnasia el dios de gimnasia acá no tenemos no hemos tenido mencionado siempre así ahora con vos un masajero no, me gusta más que eso un masajero y no dicen otra parte no siento, toma hay que sacarme la promesa igual el contradón de parte de ustedes por todo lo adecuado y venimos a escuchar bueno, si el pase por algún momento quiero ir a comer y me bajaré y les agradezco mucho la verdad gracias